mira qué bonita es el chucho callate buenita que estamos aquí en video bueno gente estamos aquí en un nuevo video para el canal así que miren pues ahorita andamos aquí de noche y la verdad que bueno ahorita son las 7 y media de la noche aquí en las calles están solas aquí en el día se pone mucha gente a vender a los guisados si es cierto ahí se ponen a bueno ahí sacan todas las cosas pero ahí están unos televisores por si se los quieren comprar pues los podemos vender a un buen precio bueno aunque sea algo va a servir pero aquí todas estas calles las usan los señores ya casi de avanzar de edad la mayoría son de avanzar de edad y miren como están de solos ahorita solísimas están bien solas ahorita vamos para la plaza a ver si todavía están bailando la plaza Garibaldi ajá exactamente miren gente ahorita vamos a empezar a bailar solo que nosotros porque por cierto que miren como está el cielo parece que va a llover así que aquí vamos a enseñarles ahorita el parque libertad de noche y eso necesita más bien faltando pero yo no me da ajá la tormenta la yo de la Garibaldi bueno y que te jencio haber venido de noche aquí me siento muy mal porque porque no hay nada bueno dicen bueno es que la verdad que estaba una tormenta que daba miedito no se ve tan bien va por la porque no hay mucha luz aquí gente entonces la gente se fue se fueron todos pero que vengan miren ahí pueden ver ajá ahí pueden ver como está ahorita parece que va a llover pero primero es que no llega porque si no pues nos vamos a mojar pues esa es la cosa mira y sabes cuál es lo más fregado de aquí que aquí no hay hojas de guineo así como en el monte mira esa es la rueda pues si eso el arbolito no te va a deshacer con el grado y se ve que ese árbol se ve un solo manchón ah pues así que ahí anda mismo y me ve mi mami venía bien afandada a bailar yo digo que nosotros vamos a empezar con esto aquí traemos una bocina hay una marca claro así que bueno en el caso de hay gente si hay gente ahí está la gente estamos no sé también las fotos aquí está la policía también por ahí que no se mira y ahí está también las banderas eso te iba a decir porque esas eran las banderas hay que hay de salvador portarica, nicaragua por cierto ahorita estamos dando las selectas así que ojalá que ganes quedan 20 a 0 con costa rica pues si es que mira yo te decía que aquí de este monumento aquí debería de tener más luz aquí enfrente va si porque no se ve no no del otro lado es enfrente porque está está de espalda yo creo que de todo no mira está de espalda ah si vamos es cierto buena onda para tener un poquito de luz porque casi no se ve así que pues vamos a esperar un rato gente a ver si vienen a bailar también va porque ahí nos están diciendo que a veces vienen ya se quedan noches es que es lo que pasa y que venía una gran tormenta y se sacó de acuerdo pues si yo digo que es o que que venía una tormenta y con un rato que hasta miedo daba si o sea se miraba negro negro así así que gente ahí vamos a continuar con el video bueno gente nos vamos aquí también de este lado ahí la verdad que yo como no sé mucho de esto no sé que será ahí también no va atrás menos no todo eso no de arriba o no creo que va en comercial vaya te dice tropicaz así es allá dice ferretería así que disculpen mi ignorancia y también nos estábamos poniendo ahí este este aquí que me pega bien a los activos vale ahí dale ajá ¿qué iba a decir? y ese hombre es muy bueno y como dice Barbie tú puedes hacer lo que quieras en la plaza Libertad estábamos viendo ahí que hay gente que aquí duerme o sea en las orillas pues sí ajá yo tengo gente que que como vio que venía la tormenta mira arreglaron sus camitas la verdad es que yo en la noche nunca andaba acá pero ya llega toda la gente que está allá hay un peor sí bueno de aquí creo que hay varios hay uno suscriptor o suscriptora también y siempre nos comenta así que saludos a ella y la vez pasada vi que uno de ellos le estaba dando de comer o de vestir a ellos exclamó la dulce princesa ah pues ya me di cuenta que es gay sí no te digo el mejor cuerpo que la Wendy voy a me voy y yo que mira yo que la güey está con chor y ella con falta ajá lo que estaba diciendo y mira la gente como que va durmiendo acá y se ve cuando llueve como no ha de sufrir esa gente verdad que el frío mira ese señor mira ese señor que creo que se queda a dormir a estos lados he visto gente que también ayuda bueno canales de youtube que ayuda también y también gente bueno todos somos gente chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la gente cómo les trae a ellos! ¡Ajá, sí veo! ¡Qué bonito detalle, ¿verdad? ¡Sí! Pero quedó bastante gente. ¡Uy, sí, bastante! Pero según me estaba contando la señora, que vienen más acá. O sea que... Él es el primero que llega aquí. Vienen en café, les traen comida o cualquier cosita. La gente ya está preparada para venir a agarrar aquí. A regalar eso. ¡Ajá! Bueno gente, así que nos encontramos aquí. Dije a la Wendy que voy a ir a comprar ropa. Wendy quería ir allá a comprar ropa, mira. Ropa americana. ¿Pero queríamos entrar para diciembre ya? Ahí lo guarda. No, pero mira aquí está ahí, cara 799. ¿El qué vos? El ropa ahí. A 8, pero está la... Centuramos aquí porque es prohibido. Ok. Así que miren, entendamos aquí en este parque. Yo la verdad que no me puedo dar los nombres de los parques. Ya vamos a preguntar cómo se llama. Ajá. Pero la verdad que aquí hay más iluminación que el de ahí abajo. Pero qué bonito dejaron de salir. Bueno, ustedes no se recuerdan, pero yo sé que aquí pasaba un... Todo el tráfico y todo aquí. Y mira qué bonito es. La gente viene a divertirse aquí surrando. Sí, ahí se ve. Y no hay tropiezo de que vaya a pasar algún bujo, algún carro. Pero ahí anda la policía, así que está bueno. La policía, así que está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.